Hola a todos, el día de hoy veremos cómo a través de nuestra herramienta de Applications Manager podemos agregar a nuestro esquema de monitoreo una instancia de SQL Server de Microsoft y cómo con la agregación de la base de datos podemos obtener métricas de interés como las que vamos a observar a continuación. En primera instancia cuando nos dirigimos a la parte de Monitors, New Monitor, agregaremos el componente de base de datos que vamos a agregar que para nuestro caso en particular es una base de datos SQL Server, le damos a agregar, le agregaremos un nombre a nuestro dispositivo, puede ser el nombre de nuestra instancia de base de datos vamos a suministrar la dirección IP y la máscara donde se encuentra instalado el servicio de SQL Server el puerto por defecto que es 1433 pero que de igual forma cuando tenemos múltiples instancias podemos cambiar el puerto aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a configurar el método de autenticación si es basado en SQL Server o mediante las credenciales de Windows Server donde está instalada nuestra base de datos, el usuario y password y cómo nos conectaremos a nuestra instancia hacemos un test de credenciales y de esta forma agregaremos nuestra base de datos dentro del monitoreo de Applications Manager. Después de haber agregado nuestra instancia nos dirigiremos nuevamente a Monitors, iremos a la parte de Database y observaremos que ya tenemos para monitorizar una instancia de SQL Server como podemos observar entramos en nuestra instancia y en el Overview podemos ver todas las métricas de salud propiamente del servidor donde se encuentra instalado nuestro SQL Server, tanto en consumo de memoria, disco y algunas otras métricas que usualmente no son comunes dentro del monitoreo estándar de estado de salud de un dispositivo común y corriente. acá podemos ver el caché del buffer, podemos ver detalles sobre los métodos de acceso el caché, los bloqueos que se presentan en la base de datos, entre otras características en particular de igual forma a nivel de performance podemos hacer un análisis a profundidad de todos los tipos de consultas que se ejecutan dentro de nuestra base de datos y determinar cuál es el nivel de impacto sobre el nivel de procesamiento, memoria, disco y comunicación de nuestra base de datos y podemos hacer un análisis sobre los distintos tipos de consultas que se ejecutan sobre la misma en la parte de Database podemos mirar las distintas bases de datos que han sido cargadas dentro de nuestra instancia en el proceso de descubrimiento y en el cual podríamos entrar a revisar a profundidad en todas y cada una de ellas las métricas que nos muestran en la parte de sesiones verificaremos todo lo referente a los tipos de conexiones que se están realizando a nuestra base de datos, llevar un seguimiento mayor profundidad sobre la misma de igual forma todos los trabajos, jobs, store, procedures que ejecutemos dentro de nuestra base de datos los podemos monitorizar de igual forma sin ningún tipo de configuración adicional ya que en el momento del descubrimiento y conforme vamos programando las tareas dentro de la base de datos nuestra herramienta verifica todo este tipo de tareas y nos muestra unas vistas de configuración y monitorización en la parte de Backup y Restore nos mostraría los procesos de Backup que estemos realizando sobre nuestra sobre las tablas de nuestra base de datos y si tenemos un esquema de replicación también lo podemos monitorizar de esta forma en la pestaña de usuarios podemos ver los distintos usuarios y perfiles disponibles que tienen en cuanto a conexión a nuestra base de datos y a nuestra instancia y a nuestras distintas bases de datos y en la parte de configuración podríamos empezar a determinar los umbrales, alarmas y características específicas adicionales que deseemos agregarles a nuestro proceso de monitoreo de base de datos de esta forma como podemos observar con un simple método de descubrimiento Applications Manager nos da una visibilidad bastante amplia en cuanto a todos los trabajos que usualmente demandan bastante tiempo para un DBA en la administración y monitoreo de una base de datos muchas gracias La Wikipedia 3 4 5 2 5 9 6 Que 9 10 0 6